No estoy seguro del todo, dependerá de, puede que creemos que teníamos sospechas de o no tenemos información por ahora. Preguntad a Fernando Simón, desde luego, navega en un océano de dudas para las que no parece tener respuestas. Sanidad quiere que estemos vacunados en verano, pero no sabe si habrá dosis para todos. Entonces, cree que puede haber una cuarta ola, pero más leve y dependerá de, no sabe de qué dependerá. ¿Acaso sabe algo, Fernando Simón? ¿Podemos esperar una cuarta ola? Puede ser. Depende de cómo nos comportemos todos, depende de cómo se desescalen las medidas poblacionales que se están aplicando. Pero, desde luego, cada semana que pasa, la probabilidad de que esa ola sea grande y sea rápida disminuye. Y es muy probable que tengamos una ola de mucha menor envergadura y mucho más lenta. Sí que es muy probable, por la evolución que estamos viendo aquí y que estamos viendo en otros lugares, que el nicho ecológico lo ocupe por ahora la variante británica. No quiere decir que no pueda ocuparlo la variante sudafricana o la variante brasileña. Parece que es algo más virulenta. Todavía no tenemos realmente datos muy sólidos. También parece que la variante británica podría ser algo más virulenta, pero no hay tampoco información sólida que nos diga cuánto más. Sí que es cierto que lo estamos discutiendo, hablamos, todas las opciones están sobre la mesa, pero la toma de decisiones no se puede hacer con la información que tenemos ahora o con los datos de los que disponemos ahora. Y si por alguna razón las superficies están supuestamente muy contaminadas, incluso el uso de guantes, con mucho cuidado. El uso de guantes no es fácil y puede generar más problemas de los que soluciona. Frente a sus dudas, eso sí, solamente una certeza. Si Simón asegura que la cuarta ola será más leve, agarrémonos los machos porque la oratoria vacía la maneja. Pero las predicciones, desde luego, visto lo visto, no lo hace demasiado bien. ¡Gracias!